Hola, hola, hola Sé que no suelo hacer esto Pero bueno No hay de vez en cuando No sé de año, ¿no? Quería agradecerles a todos El apoyo que han dado Los que se han suscrito este último año Que en verdad El primer video fue hace Más de un año Fue el 14 de abril 12 de abril del año pasado Y hoy estoy 18 Pero vamos Ya que se hayan suscrito por un video de Vabran Uno de random, famoso Ya no sé O en la mayoría de casos De los casi 112 suscriptores que tengo Por el video de Colombia vs Perú Pues punto de gracias A todos los que habéis visto mis videos Ya con esto me despido Y ahora si iniciamos el video de Vapufobia Adiós Si, si, tengo instagram Si, si, está rápido Ey, loco esta casa Nooo Oye, esa casa no me gusta Ya, vito, crees que a mí sí Te parás una baja Eh, oiga Eh, oiga Con mi entrada, loco Señora, ya de poner la casa Eh, eh Eh, hay que reírse el tiempo Porque estoy aquí como loco yendo con la esta Y marica que alguien me dice el tiempo Porque también estoy siguiendo atrás de polvo Ya lo mejor me sale un demonio aquí en para boca Faltan 11 segundos Faltan 11 segundos Si es Corre perra Corre perra Corre perra Corre perra Corre perra Que si ganaba de volverse Si Si No tengo ni interna Eh, que es esa cosa Ese es Pablo Ese es Camilo Si Ok 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 Están colocando una de las cadenas de la Cámara de generaciones Esa Pero por que salen Por que voy a llevar más cosas por el amor de Dios Bueno, creo que es quien dejaron A quien dejaron solo Javi bastardos Y no me cierren la puerta Ahora que no ponen Ahora es de la puta puerta idiota No se dejaron la puerta No se dejaron la puerta ¿Cómo salió? ¿Fue el fantasma? ¿Y de quién es esa luz tan fuerte que estoy viendo allá, marica? Hola Tal vez con una nitrada potente, no sé Ah, sí, comprate una nitrada potente porque si no, no me fío Oye, yo tenía, yo me la compré para mí, eh Déjame usarla Si no vas a entrar, cabrón, como el que te la vea Ya voy a usar La temperatura está en 10 Creo que temperatura se fuera allá de ver así Así que creo que voy a ir viajando 1,13, ya subió, 13, 11 Vero roto 8 grados La temperatura Vamos, primavera 3, corta Puse, puse Temperatura Temprator El Regula ¿He Exam ¿He 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 estoy viendo literalmente estará el frío no pudo estar muerto ya está muerto ya está muerto no atacó así imprevisto yo no oliver puede venir si apapá no mejor el pendiente cuando están muriendo de huellas y no había escrito escritura en el libro en equipo que el libro con un hombre el mn es súper agresivo para esta muerte en la peter a la luz pero no que si un hilo y lo vi le iba a alguien le iba a dar a llamar a la leyenda para lo que está llenando pablo a lo corre por el periodo positivo el mn es más agresivo que una vez es un fantasma que te baja la cordura demasiado rápido está cerca mío para mí que es un demonio amigo ya no me puedes decir nada le tomé la foto le tomé la foto la foto no se ve pero así le tomé la foto a ver yo no creo que es un demonio porque estaba en las temperaturas altas pero el demonio no saliente para aturas altas es que no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie no es que para mí que tiene que estar ahí es poco que trabaja la cordura no puede ir porque si te puede bajar la cordura hasta ahí le estamos jodidos que es una pesadilla que es una pesadilla es una pesadilla intentemos una más intentemos una más por lo menos el del ms o el infecio más no es la cámara de fotos en la cámara de fotos es que mira la 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 se cerró se cerró se cerró poll poll ya estoy muerto no tengo nada que hacer oliver estoy muerto esta con candado esté 고�andado estaba bajando el desarme estaba bajando el desarme no puedo hacer nada no puedo hacer nada ya estoy muerto eh sal 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 ya estoy muerto ya estoy muerto es que para que entro que es un puto peito que es un puto pesadilla es la sombra es una sombra bueno ya no sea todos muertos quien sigue vivo pero llévate todo lo que te puedes llevar de acá que después no tenemos plato de las vainas y aparte de tu amor no saps escapar el meu cor les noies necessitem coses que tu ni coneixes quédate amb el teu futbol me'n vaig veure aprendre a l'aire jo també sé el que et vols i parles caire